Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la quinta clase de nuestro curso Acentuación Garantizada, un método definitivo. Estoy segura de que si hasta este momento has aplicado de una manera consciente los cinco peldaños de la acentuación, de esa escalera tan práctica que te he enseñado y asimismo has erradicado los falsos modelos de pronunciación y sobre todo has estado muy consciente de esos casos particulares, esos siete casos particulares de acentuación, tu práctica tiene que haber cambiado muchísimo con respecto a tu estado inicial en aquella primera sesión en la que llevabas a cabo un examen diagnóstico. Ahora bien, me atrevería a decir que el 99% de las palabras se resuelve favorablemente con la aplicación de estas herramientas. ¿Por qué no digo el 100%? Pues porque falta la clase de hoy en la que vamos a trabajar con algo que se llama tilde diacrítica y una vez que comprendas este tema ya podrás decir que tienes el 100% de la experiencia en terreno de los acentos ortográficos. Para trabajar en esta clase necesitaré que tengas a la mano ese ejercicio diagnóstico al que hemos estado volviendo y volviendo y asimismo te voy a pedir que aproveches el siguiente segmento para que descargues cuatro archivos. Tabla número 1, diacríticos. Tabla número 2, diacríticos. Ejercicio 1 y ejercicio 2 de diacríticos. A través de estas tablas y la elaboración de los ejercicios vamos a comprender con profundidad cuándo debemos utilizar estas tildes diacríticas. Ahora bien, te voy a dar una definición así muy amplia y sencilla de lo que significa colocar una tilde diacrítica. Una tilde diacrítica es un rasgo gráfico obligatorio marcado por la normativa académica que está diseñado única y exclusivamente para establecer una diferencia entre dos palabras que, aunque se escriben igual, tienen diferente naturaleza gramatical, tienen diferente significado. Pero quiero hacer una distinción. No se refiere a cualquier par de palabras. Por ejemplo, en la frase el que vino tomó vino, la primera vez que aparece la palabra vino se refiere a una conjugación verbal del verbo venir. En cambio, el segundo vino es un sustantivo. Como ves, ninguna de las dos palabras necesita una marca diacrítica, una tilde para señalar una diferencia del significado. Simplemente el contexto lo aclara. Entonces, ¿en qué caso se utiliza la tilde diacrítica? Básicamente se utiliza en dos situaciones. Una primera situación en pares de palabras monosílabas y otra situación en palabras que no son monosílabas, pero que el énfasis o la ausencia de énfasis es una marca importante en el significado. En el caso de las palabras monosílabas, tampoco todos los pares de palabras necesitan tilde. Por ejemplo, no necesitamos poner una tilde en fue para diferenciarlo de fue de ir y fue de ser. Cualquiera de las dos no lleva tilde. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un monosílabo de significado más que gramatical, de significado léxico. Esto es una palabra con contenido significativo. En realidad, los diacríticos establecen una diferenciación básicamente de índole gramatical, aunque lo veremos con más amplitud en el siguiente segmento. Te adelanto, por ejemplo, que la conjugación del verbo dar, de, lleva tilde para distinguirlo gramaticalmente de la preposición de. En cambio, no hace falta marcar una tilde en di si solamente di puede ser una conjugación verbal. ¿Por qué?